Y así es como empieza Sparkeland Survivors Esto inicia gente Esto comienza Sparkeland Survivors Tierra de gente Muy luchadora, muy guerrera Sobre todo, muy sexy Este es mi humilde casa Estas son mis humildes mascotas Una hormiga corta hojas Y la otra hormiga chiquita Que se llama... Ah, no se como se llama Pero tiene un nombre Este... Bueno Está que estábamos construyendo este pequeño invernadero Porque... Aquí hay unos animales que te roban Cese Hay cuervos que te roban directamente de tu... De tu zona de plantio Se gastó la R Al fin se gastó la R Tenía oportunidad de brillar Se gastó la R Y luego están las gaviotas Y luego están las gaviotas Que esos te roban la verdura directamente desde tu inventario Y luego están las gaviotas Y luego están las gaviotas Y luego están las gaviotas Espero que les guste este contenido Va a estar muy bueno el cotorreo De participantes están Por el momento Arar el ajuste Los Bicbox Cristiana Fill... La Ladyc de Mon Eleven Los Aparole Nolla Con esa señora ahora solo faltaría la puerta por aquí voy a hacer un esto ok ya tenía ok ya está en modo normal que quiere decir eso que ay si eso significa eso exacto vamos a plantar no tengo nada que plantar de hecho ay perdón acabo de cenar y bueno y ahora me arrepiento ahora tenemos que ser madrón de la casa tenemos que conseguir papa tenemos que conseguir más hierro hay muchas cosas por hacer vamos a ver cada uno papa solo una suena el violen la chica ok ok gente la casa de la casa de la leche ah es ok aquí es muy bonito lugar para minar mira deja te la enseño a ver vamos a pasar a aquella zona esa mina está inmensa esa mina está inmensa después la vamos a explorar los días para subir estos vídeos i don't know ya veré que días hola 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 aquí será tu casa si acá es muy buena zona acá tengo mi animal tus animales tus animales si alex no le dio el bol no le dio el bol como ahora estoy parado sobre no sé en qué cosa y mira espera y puedo ver detrás de todo para donde estoy yo y por un momento si tienes suerte se va a ver todo ah de cual te fumaste a mi me sale vale a mi me me sale bien espérame que voy con dice primero y ahí vengo contigo ok ahí vengo el es Big Boss un gran amigo que aprecio mucho junto como todos todos los que están aquí presente ahorita hola vecina hola acá hola ven 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 mira a ver papá pero ven 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 pasa aquí en este aquí hay semillas agárralas todas mira aquí hay una papa hay zanahoria hay semillas de tomate y tenía otras ah mira están estas también y esta muchas gracias muchas gracias de nada de nada hay unas lechugas que no sé para qué son pero pues llévate cual será si para eso pues hay que estar siempre lleno de traer reservas que bueno que ya inició todo esto a ver si no me muero lo pusieron en normal ahorita oye hay un reflector de lluvia voy a ver como sea ándale aprovecha que está lloviendo ahorita nos vemos sí 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 bye bye muchas gracias ayer le hice es una gran chica le hice ala 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 no más que ya ya si es que fui a poner una papa como no tengo comida mira 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 las capturas ahorita lo checo es que estoy ya estoy grabando pues para los videos de youtube si voy a ver cuántos a ver si sale unos 5 o 6 ahora de 20 minutos está bien o de 20 minutos de 20 minutos está bien o por ahí va 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 bueno ahí venga a 40 40 si a 40 minutos ahí porque siempre se ve algo bueno va me lo voy a pensar todavía pero gracias ya viste que llegó Soshi así se caché ¿por dónde están? no tengo idea ahorita no la he visto pero ¿te acuerdas aquellas veces que eran dioses en esos tiempos? si y como es la vida ahora míranos ahora ahora no se ve ni que hacer ahora somos mortales así es somos mortales eran tiempos distintos sí aquellos tiempos joder esos ataques que nos que sufrimos sí fue como un repalado ya sí fue un ataque muy rápido que pues gracias a esa máquina estamos aquí todos sí al menos se ve que está bonito limpio impecable sí sí está muy muy bonito todo exacto así como Tarzán en esos tiempos sí así para gritar así ¿no? así mismo no sabe del animal ok bueno vecino nos vemos uy hoy me resbalé uy cuidado sí sí nos vemos adiós celebré oh no Ah, pues puedo pescar también You know Lo voy a hacer de 20 minutos, gente ¿Para qué tan largos? ¿Sabes? Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Lo mató el tigre No, era buena muchacha Me regaló una papa Ah, acá están mis niños Mira, mis niños ahí Dejamos esta armadura Esta armadura es para tiempos de cuando esté haciendo mucho frío Como ven, estamos, o sea, lo que es, en medio de la experiencia Arribita hay un círculo, ese te va marcando la temperatura Las gotitas son, es porque te está faltando, o sea, tienes sed Tienes sed, ¿sabes? Entonces, hay que ir por agua y purificarla Ok, yo voy a plantar eso de una vez Antes que pase otra cosa Pim, pam Hacemos, ¿cómo se llama? Una asada Una asada Esto después lo tenemos que hacer más grande Sí o sí Es mi primera vez Es que siento que esto va a surgir Como se merece, ¿sabes? De verdad, estoy muy Muy entusiasmado por esta serie Esperemos que todo salga de maravilla Y disfrutemos muy bien esta serie Es mi primera serie Oficial en YouTube Valheim Valheim la verdad se me complicó muchísimo Porque Era ¿Cómo te digo? Llegaron a ser Muchísimos capítulos que se me juntaron Y ya no pude Ya no pude ponerme a la par Entonces Lo que puedo hacer Por ejemplo, ahorita que estoy grabando Pero cuando vuelva a las transmisiones Lo que es toda la transmisión De todo el juego Lo voy a poder estar subiendo a YouTube Así que Pues los invito a que Dejen su like Dejen su like Y Si les gusta el video Pues compártanlo con Con su gente bonita Ok Hay que comer La casa ¿Cómo? 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 Voy a hacer otro cofre Ocupo cofres La casa la pienso hacer de piedra ¿Eh? Voy a meter todo esto Que no me está Que no voy a ocupar Esto, 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 esto Ah, la matista Sí, es cierto La matista La matista la iba a posocupar Sí, es cierto Voy a dejar esto aquí Esto me lo llevo Ah, tengo que hacer Cantimplora se llamará No ¿Cómo se llama el mod? Es esto, mira Cantimplora se hace con cuatro de cuero Ok, me estoy fijando en algo Si no está la barra de bebida Full No puedo O sea, no se puede No sube la vida Pues No se recupera la salud Entonces Vamos a tener que hacer Creo que la vamos a hacer por abajo Una llegada aquí Aquí vamos a hacer como que Que estará bien Aquí no Esta zona Sí, esta zona Toda esta zona voy a hacer ¿Cómo se llama esto? Que cuando llegas al Un puerto Tipo puerto Un puerto chiquito Voy a hacer un puerto chiquito Para Poder navegar en barco Y más aparte Tener un tipo de Para hacer carnitas Poder purificar el agua Y esas cosas ¿Saben? Dijo que Que es superior a ti Porque se volvió en la cama Y tú no puedes volviar Entonces Voy a hacer un agua infinita de arriba Por el momento Y ahora ¿Quién? Sí, no, señor Dios luego Ok, me imagino que esto A ver Oh Además ¿Cómo sabes cuidar bebés? ¿Cómo sabes cuidar bebés? ¿Cómo purifico mi agua? Ah No, no, yo también Un carbón vegetal Lo ocupo Arena Carbón vegetal Tenía Ah, mira Aquí tengo Mira Conentamos esto Tenemos esto Arena Tenemos Sí, arena Mira Aquí hay una Ok ¿Qué es con esto? Pim pam Y con esto ¿Qué hago? A ver Sí A ver Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se va a ocupar de verdad carbón vegetal? Ah, ya me pasé el límite Bueno, nomás quiero checar Esto del agua ¿Vale? A ver si con este carbón funciona Oh, pues sí, mira Se está purificando Se está purificando a la perfección Ok Ok ¿Y ahora? Ojo Me sirve Entonces vamos a tener que quemar muchísimo carbón vegetal Para Para Las hormigas quieren salir Pues sí Para tener este Suficiente agua Purificada Entonces aquí termina el primer episodio De Sparkyland Survivors Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado El primer episodio Nos vemos En la próxima Adiós No